y en ese momento ya era la cuarta vigilia de la noche sabe usted hermano que hay cuatro tipos de vigilia vigilia número uno, la vigilia hermano comienza, aleluya oígame gloria a ser señor, de seis de la tarde hermano a nueve de la noche esa es la primera vigilia, la segunda vigilia de nueve de la mañana a doce del mediodía, la tercera vigilia de doce del mediodía a tres de la mañana, la cuarta vigilia es de tres de la mañana a seis de la madrugada y dice la biblia que el señor no llegó en la primera ni en la segunda llegó en la cuarta ¿por qué? diga conmigo ¿por qué? porque si el señor llega en la primera usted no tiene que batallar mucho y a Dios le gusta que usted y yo batallemos un poco más porque Dios sabe que te dio una fe, aleluya, resistente y poderosa quien puede soportar cualquier problema y frustración así que esto que hay que compartirle un poco más un poco más un poco más y vas a recibir la recompensa vigilia número dos, ¿por qué no llegó el número dos? diga conmigo, aleluya, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sabe por qué? porque el señor, aleluya, sabe que tú puedes soportar un poco más de lo normal aleluya, si tú ya soportaste un poco más, dice el señor puedes lograr soportar un poco más, aleluya porque el que persevere hasta el fin, este será salvo aleluya aleluya tercera vigilia, ¿por qué no llegó a la tercera vigilia? ¿sabe por qué? porque Dios no comparte su gloria con nadie así de sencillo los discípulos hubieran dicho, bueno, si clavan en la tercera vigilia el señor responde, el señor llega pero déjame decirle que el señor siempre llega cuando él quiere en el momento preciso como él quiere y cuando él llega él llega, hermano, para cambiar aleluya, lo que tú no puedes cambiar él llega para renovar lo que tú no puedes renovar él llega, hermano, para completamente aleluya, hacerte saber que cuando él hace acto de presencia aleluya, cuando tú dices no puedo él dice si puedes pero él dejó en la cuarta vigilia ¿sabe por qué? porque en la cuarta vigilia nosotros ya estamos y ya no podemos en la cuarta vigilia es cuando nos queremos rendir en la cuarta vigilia es cuando queremos decirle pastora, creo que después de tantos años que he caminado con usted ya no siento avanzar ya no siento, aleluya, orar ya no siento llorar ya no siento congregarme y Dios dice allí cuando tú ya no puedes es cuando yo puedo daba la gloria cuando tú seas más convencido es cuando yo digo es cuando yo voy es cuando yo voy iniciando para la gloria del Señor el Señor llegó a la cuarta vigilia el Señor siempre llegará en el momento que tú necesitas la ayuda llegó con Názaro después de cuatro muertos pero llegó hermano no como los familiares querían llegó simplemente como él quería llegar en ese momento porque diga conmigo Dios llega justo a tiempo Dios llega justo a tiempo Dios no llega antes ni después Dios llega justo a tiempo sabe mi amado hermano la Biblia nos dice en ese capítulo de Mateo capítulo 14 más adelante dice la palabra del Señor que Jesús hizo un acto de presencia caminando sobre las aguas aleluya cuando Jesús camina sobre las aguas la gente los discípulos dicen que parecían que estaban hermano aleluya que iban a padecer que iban a morir porque tenían miedo es que el que está a la parte y le cuáles son tus miedos cuáles son tus miedos aleluya y de que tú crees de que tú crees como se llama tu gigante como se llama tu opositor como se llama aleluya oígame lo que se levanta en tu contra saben hermano estos discípulos tenían miedo oígame yo he conocido gente grande más grande que yo con bigote me mexicanos hermano pero bien miedosos alaban la gloria del Señor aleluya oígame hermano oren por mí ¿por qué hermano? porque en la casa se mueven los platos papá alaban la gloria oígame y sienten pasos en la azotea alaban la gloria del Señor miran sombras alaban la gloria de Jehová pero ¿sabes por qué? porque mucha gente le sigue abriendo las puertas aleluya oígame al mundo de la oscuridad alaban la gloria y de repente hermano siente que va caminando en su casa y siente que alguien lo persigue pues claro que claro que sí pues todavía miran novelas todavía miran películas de terror alaban la gloria del Señor son puertas que tú le estás abriendo el mismo león no le abran puertas alaban oígame pastores porque tengo estos sueños ¿quién lo quiere en su casa? mira la Biblia la tiene cerrada solamente la abre en la iglesia en la casa podemos estar dos horas mirando un DVD y dígame ¿cuánto tiempo leen la Biblia? ¡Voy a mi hermano! a veces nos pasa como la viejita aquella dice hermano que una ancianita hermano oiga me estaba buscando la Biblia y buscando la Biblia y no la llave hermano por un año y dijo voy a leer mi Biblia y sacó la Biblia y dice encontrado vente que estaba hermano en un año no leo su Biblia ni la leyó ¿saben por qué? porque ella decía no tengo mis lentes y los tenía en la misma Biblia a veces así nos pasa alaba la gloria de Dios solo leemos la Biblia elegando la casa del Señor ajá alaba alaba y le gozate si puedes gozate si puedes ¿saben mi amado hermano? ya estoy terminando para aquellos que que se quieren ir a dormir alabado sea el nombre del Señor a su nombre primero vive la palabra del Señor nos dice hermanos hermanos que en ese momento que tenían miedo que tenían heroya que sentían pasos en la azotea Jesús dijo yo soy no temáis alegría pero ¿sabe qué? la gente hermano no creía no había escuchado la palabra del Señor de los discípulos que estaban ahí solamente uno supo saber que era la palabra del Señor y ese era Pedro y dijo si eres tú manda que yo vaya aquí sobre las aguas la palabra manda viene de la palabra ordena en pocas palabras Pedro sabía si esa es la voz que me habló a mí y yo sentí paz aleluya si eres tú manda o sea que si tú mandas a las aguas que te obedezcan yo voy a caminar aleluya sobre las aguas aleluya y este hombre dijo ven adelante porque el Señor también te reta y te dice si tú quieres ver la gloria del Señor es el momento de salir de tu barca de salir de tu confort de salir alegría de tus pensamientos y salir hermano y en el desgaste y caminar en lo sobrenatural para poder ver la gloria del Señor sobre nuestra vida pero queremos gloria sin sacrificio queremos ver hermano los cielos abiertos rascándonos la panza en la casa con un coco si fuera posible con una maca si fuera posible ahora por mí hermano Wilson y usted no ora ni por usted mismo avancemos a lo mejor avancemos dice la palabra del Señor el Señor cuando lo llama aquel hombre caminó sobre las aguas y dice la Biblia hermano que al ver el fuerte viento se hundió una de las cosas hermano es que cuando tú miras la tempestad y miras los vientos de la tempestad tú te vas a hundir es ahí donde muchos claman a sus dioses como en este tipo hermano de este pasaje de Bonaz la Biblia dice que por esta grande tempestad muchos de los tripulantes que estaban allí clamaban a sus dioses unos clamaban a Changó otros a Yemayá otros a Lombana otros hermano quien sabe a quién aleluya y sabe quién estaba hermano oígame bien tranquilo el Hijo de Dios aleluya el que estaba bien tranquilo el profeta el que se suponía que fuera luz en medio de las tinieblas perdón estaba completamente hermano relax sacado de la pena él dijo me voy a echar a dormir es más me voy a ir hasta lo más profundo aleluya de la embarcación para que nadie me moleste dame la gloria del Señor aleluya y sabe mi hermano allí es cuando cae la indiferencia cuando tú miras la necesidad de tu vecino ¿cuántos han escuchado a sus vecinos pelearse? uy ven de repente suenan los cacerolazos suenan los gritos y dice el Señor ¿y para qué te tengo como luz? nos quedamos callados en ese momento alaba la gloria de Jehová en el trabajo aquí no pasa pero allá muchos sienten en el trabajo ¿sabe qué es lo que pasa? allá en el trabajo es la hora del lonche hermano muchos ¿sabe qué es lo que hacen para orar? tiran la servilleta y dicen padre en el nombre de Dios ¿por qué? porque muchos no quieren que la gente sepa que es cristiano ¡Gloria a Dios! la gloria de Jehová además en el trabajo nadie sabe que es cristiano ¡Ay Padre! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿cuántos están aquí en esta noche? ¡Aleluya! espero que no te no te doyas más espero que no te doyas más dice la palabra de Jehová hermano óigame que en este tiempo hermano en la barca estaba a punto de hundirse cada quien clamaba a su Dios cada quien hermano óigame volteaba a su Dios pero sabe que el Hijo de Dios estaba dormido estaba indiferente estaba completamente hermano óigame como que dejar que las cosas sucedan por sí por sí solas pero sabe que cuando Dios tiene un plan contigo donde quiera que tú vayas siempre habrá alguien que te señale y que te diga eres un siervo de Dios ¡Aleluya! ¿sabe por qué? porque bajó ¡Aleluya! oígame el dueño de la embarcación y le dijo ¿qué haces aquí dormilona? levántate y clama a tu Dios ¡Aleluya! y yo te vengo a decir ¡Aleluya! oígame dormilona o dormilona levántate y clama a tu Dios es el tiempo de levantar a ser un clador delante de la presencia de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! en cierta ocasión hermano yo estaba hermano hace tiempo atrás ¡Aleluya! óigame estaba hermano ya listo para levantarme al trabajo había puesto mi primera la...